Está frío, el que piensa que ya se vino el calorcito, le digo que no tenga CF preparado ahí arriba de la mesa. Viene con Cándido y el golpe de cabeza. Va a recibir en el fondo Heredia. Va Heredia sobre Redín, recupera Nacional con Lozano y Coilo. Pelota larga, gana otra vez Agustín Heredia. Viene para Medeiros. Medeiros para el jugador Agustín Pérez. Pérez quería jugar para Quintana. Quintana que recibe en el sector derecho, hacia atrás ahora. Para que reciba una vez más el jugador Heredia saliendo por la izquierda con Jordan. Jordan juega para la Olímpica ahora, entregando con esfuerzo para Kida. Kida otra vez para Jordan. Sintonizón, el pelotazo. Queda para los pies y la borda, la borda para Fagundes. Fagundes y viene tocando para Lucho. Lucho para Fagundes. Va a jugar sobre Cándido. Sí, señor. Viene en el centro para Lucho. Va a entrar tres, se saca. Irín. Es gol del toro. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el toro. Diego Rodríguez en el centro sobre el área. El arquero vencido salió con el puño. Se la regaló para el toro Diego Rodríguez. Un tiro fuerte, rasante, metiendo sobre el arco. Cuando Nacional empezaba a mejorar y aproximarse sobre el arco del conjunto de Colonia Nacional. Y ya con el gol del toro Rodríguez. Ganan al estadio centenario un gol contra cero. Y había predominado ya en estos últimos minutos el equipo tricolor con esa advertencia, jugada previa. Ese remate de Camilo Cándido que había pasado muy cerca, decíamos, del vertical derecho de Guirín. Ahora sí probó el torito Rodríguez con ese potente remate. Lo fulminó de derecha tras el rechazo que había, digamos, otorgado el arquero Guirín de Plaza Colonia. Para poner ya en ventaja a los catorce minutos y medio, prácticamente quince de este primer tiempo a Nacional. Que quiere ir de a poco, asegurándose este partido aquí en el Centenario. Es el primero de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Se viene el tiro libre, no va a ser hemedero, viene el centro, se cerró. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia, el centro de Santiago Medero la peinó Évere. Y alguien sobre la línea, entre tanta pierna rebote, se dio el gol de Plaza Colonia. Lo festeja el conjunto del oeste del país, un tiro libre que se fue cerrando. Se festeja con mucha alegría, con mucho fervor. El gol de Plaza Colonia, insisto, ahora en el Estadio Centenario se ha empatado uno a uno. Ramiro Quintana, el gol. Y empató el equipo de Capucho, que como decíamos con Fabián, lentamente se estaba aproximando, por más que no tenía, decíamos hasta el momento, la profundidad y la eficiencia necesaria para llegar sobre el arco de Roget. Había tenido únicamente aquel remate debilado de Medero, pero allí el córner, esa especie de scrimatch, que generalmente se originan también, no pudo rechazar la defensa del equipo tricolor. Y Ramiro Quintana, por el empate para Plaza, para darle emotividad a este partido que tiene ya la mitad, promediando el primer tiempo. Vamos que vamos, el fútbol país. Y vamos que vamos, somos como vos. Acá se viene la cena del Puma, suave. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, de Nacional, de Lucho, 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 Suárez. Una vez más el desborde del Puma Rodríguez, y la pelota es el medio. Y Lucho termina definiendo a Teguirín, había avisado en un par de ocasiones, y Suárez, Suárez. Siempre Luis Alberto Suárez para este Nacional del Clausura. 2 a 1 en el Estadio Centenario. Y había avisado, como había dicho Fabián Martolini, nuestro relator, un nuevo desborde del Puma Rodríguez. Que decíamos, en esta segunda parte, se estaba proyectando, en forma permanente y constante. Y nuevamente en esta incidencia, el desborde del centro del área chica. Y cuando no, donde debe estar, el salteño Luis Alberto Suárez, para definir con precisión, de la mejor manera, como es habitual en él, vencer a Guirín. Y bueno, vas a ganar Nacional, por 2 a 1 veremos, si este segundo gol, que acaba de anotar Nacional, bueno, le da la tranquilidad, para ganar este partido, más allá de que todavía faltan algunos minutos, y Plaza, bueno, se intentará buscar la posibilidad de igualarlo, pero Suárez estaba allí, 2 o 3 posibilidades en el primer tiempo, y ahora sí convierte. Es el cuarto de Suárez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Queda con Jordana, Jordana a los 25 minutos, juega para Bogado. Bogado, que va a jugar para el Calleiro. Calleiro, otra vez para Bogado. Lleva el balón por el sector izquierdo, lo corre Franco Fagundes. No puede ahora Ever, queda con Carvalho. Carvalho para Cándido, de primera para Luis Suárez, y agarra el tercero, se lo cubro. Arranca Lucho, por el sector izquierdo, no. Va a aparecer por el sector derecho, para Zavala, 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 Zavala. Gol, 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 gol. 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 Y ahora sí, se acabó seguramente esta historia, aquí en el estadio Centenario. Lucho Suárez, nuevamente, partícipe principal de esta jugada, y la definición con sutileza de Diego Didi Zavala, que había ingresado hace algunos minutos, porque, respeto, bueno, consideraba que debía ingresar Zavala para, de alguna manera, mejorar ese aspecto de materia ofensiva. Y la define de la mejor manera Didi para poner el tercer tanto, y seguramente los tres puntos, ya prácticamente asegurarlos en la noche de hoy nacional. Es el sexto de Zavala en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País.